¡Bienvenidos al capítulo número 6! Fui a Chicago, ya os lo he contado, pero había una parte que no se había contado y se merecía un capítulo solo. Así que, ¡vámonos! ¡Bienvenidos al capítulo número 6! 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 ¡Bienvenidos al capítulo número 7! ¡Bienvenidos al capítulo número 9! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!